Hace como seis semanas aproximadamente se presentaron fuertes lluvias en el estado y quedaron muchas familias, aproximadamente 2.500 familias damnificadas y específicamente en La Guajira fue la zona más afectada. Hoy inmediatamente el gobernador dio la orden de que la Fundación Niños Zulianos fuera centro de acopio para que pudiéramos tener en seres y comida y alimentos y muchas cosas más para ayudar a estas personas. El pueblo zuliano no nos falló, el pueblo zuliano se abocó acá a la Fundación a apoyarnos, el sector privado también lo hizo, la alcaldía, los organismos de la gobernación, todos pusimos un grano de arena para llevarles a esta gente que lo perdió todo, colchonetas, comida, aquí tenemos agua potable, alimentos para niños, leche materna, colchonetas, también tenemos que recogimos en seres y diablitos, cosas esas que no son percederas para llevarles hoy a todas las familias que quedan, poco a poco ha ido disminuyendo el agua y poco a poco ellas han ido abandonando los refugios, pero todavía estamos con 22 refugios y estamos atendiendo a la gente y la vamos a seguir atendiendo hasta que todos se vayan a sus hogares y hasta que todos estén en buenas condiciones y que esto que queda de año, que son pocos días, puedan sentir un poco de paz y un poco de tranquilidad para seguir terminando este año. Tenemos que recordar que ellos perdieron todo, perdieron no solo sus enceres sino que perdieron su hogar, que los niños pues no tienen que comer, no tienen donde dormir y es por eso que ya desde temprano salieron unos camiones para Páez y hoy estamos entregando aquí lo último que quedaba acá en la Fundación Niños Zulianos que hemos recopilado todos estos días y que va directamente a Páez, en el hospital de Páez hay un centro de acopio grande y de allí se distribuye a los 22 refugios que quedan en Páez. Allá está el secretario de Estado Hermilio Polanco, también nos está ayudando la Secretaría de Salud, la doctora María Moreno, el ingeniero Ricardo Edmeiro, todos abocados del gobierno regional, todos barrio a barrio, la licenciada Rosana Butrón, todos abocados para que esto salga bien y que esas familias puedan recuperar la normalidad de su vida, la normalidad para sus hijos y que puedan darles alimento a sus hijos en esta situación tan horrible que pasaron con las lluvias y que quedaron damnificados por un momento. Así que aquí estamos, ya van saliendo otros camiones más embarcados y vamos a seguir trabajando para que todos queden felizmente acomodados en esto que queda de año y puedan pasar un feliz año nuevo.